¡Suscríbete al canal! Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Le doy verdad que a los vientos, porque no puedo volar. Y cuando agarro mi cara, me da el pie suado a cuadrar. Mi raza besa que te dirá, allá en los montes de Caribe. No quede tiempo, ya no da más. Besa que besa, porque será. Ayer solo brote en veredad. Tierra por tierra, el viento va. Borrando huesas a mi dolor. Silencio duro en mi corazón. Borrando huesas a mi dolor. Silencio duro en mi corazón. Le doy verdad que a los vientos de Caribe. No pasa en que Dios exista. Y me lleve pa' mi cuerpo, con todo a Cristo me grita. No sé si hablamos con Dios, donde las almas se frían. Yo vivo sobre la tierra, la vida todo el día. Mi raza besa que te dirá, allá en los montes de Caribe. No quede tiempo, ya no da más. Esa que besa, porque será. Ayer solo brote en veredad. Tierra por tierra, el viento va. Borrando huesas a mi dolor. Silencio duro en mi corazón. Borrando huesas a mi dolor. Silencio duro en mi corazón.